Ok, vamos a cantar una canción La aniversari, bueno, suposo que la conocerás Aniversari, feliz, aniversari, feliz Antes echamos los aniversari, feliz Vamos a ancharlo Aniversari, feliz, aniversari, feliz Pues desechamos todos Aniversari, feliz Ya está. Bueno, y eso es donde vivimos Y eso no es lo que hacemos habitualmente No. No, habitualmente estamos estudiando O intentemos y vamos al suerte Más que todo, intentemos Intentemos, sí Y dormimos mucho Y... y bailamos pelis Y... bueno, y vamos al suerte Sí, una pesta a la semana No, mentira, eso es lo que nos gustaría Bueno, tenemos que planificar mejor Bueno, pero estamos aquí Bueno, está bien Sí, bueno, esperemos que tú también estigues bien Y que ya tengas la calefacción Si no, siempre puedes poner una estufa de llenya Que funciona muy, muy bien Bueno Bueno Bueno, pues nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós